La Real Federación de Fútbol de Ceuta aprobó en su Asamblea General Ordinaria del pasado jueves el calendario oficial de competiciones para la temporada 2023-2024. Constará de un total de 33 jornadas durante los meses de competición, comenzando el fin de semana del 22 al 24 de septiembre y finalizando del 7 al 9 de junio de 2024. Se ha tenido en cuenta nuevamente el calendario escolar para realizar los distintos parones, totalizando seis, Puente del Pilar, Puente de la Constitución, Vacaciones Navideñas, Semana Blanca, Semana Santa y Festividad Fin del Ramadán. La novedad principal en el calendario es la inclusión de tres jornadas intersemanales para aprovechar algunas fechas perdidas. Las dos primeras se disputarán en las previas de los parones de Navidad y Semana Blanca-Semana Santa. Del 18 al 20 de diciembre y del 19 al 21 de marzo, respectivamente. La restante se celebrará del 23 al 25 de abril. De igual modo, en los días previos al resto de parones se programarán partidos de recuperación. Para conocer el calendario oficial de manera íntegra, tanto de los equipos de fútbol y futbol sala en sus distintas categorías como a nivel de selecciones, pueden consultar en el apartado de impresos de la web de la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Gracias por ver el video.